San Simón USA Y con toda la fuerza, los reyes del caporal, los gajarios Y esta es la fusión perfecta, con San Simón USA Sabor para ti mi amor Cuando bailas San Simón, todo el mundo espera con emoción Cuando bailas San Simón, todo el mundo espera con emoción Porque sabe que un Simón, baila con un franco y hay devoción Porque sabe que un Simón, baila con un franco y hay devoción A otra pieza yo me fui, extraño tanto a mi país Cierro los ojos, pienso en ti, en ese instante yo soy feliz Cierro los ojos, pienso en ti, en ese instante yo soy feliz Soy un Simón, de mucho amor Soy USA, soy el mejor Soy un Simón, de mucho amor Soy USA, de corazón Soy un Simón USA Soy un Simón USA Soy un Simón USA Para todos los Simones, en el mundo entero ¡Mueve, mueve, 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 bolleras! Así, Cholita USA Fuerza Simones Como si derrotas ninguno Fuerza Simones 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 ¡Suscríbete al canal! Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches floras, floras Con mi foto entre tus manos floras, floras Por tu donza Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese barco que te besaba lloras, lloras Con regra de tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus que a ti yo vengo a hablarme Sájate esa idea de dejarte Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Por el hielo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Bailando el papá Bailando el papá Bailando el papá Con sentimiento Música Música Ya no sabes querer, ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Ya no sabes querer, ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Y tú ya recordarás, linda chulita de mi amor Al Simón que te ha querido y que te amó de verdad Un día recordarás, linda chulita de mi amor Al Simón que te ha querido y que te amó de verdad Si de borracho me amó, todo, todo te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Si de borracho me amó, todo, todo te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Y bailemos tú y yo, juntitos en San Simón San Simón, San Simón Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te haré recordar Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Y solo sé que fui feliz Me respiría pensando en mí Qué lindo fue con ya así Con alguien que pensó sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que cuide con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que cuide con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo así Que te amo, que te amo, que te amo así Bailo en mi tierra querida ¡Hasta los pies del Illimaní! Testigo de mis amores, mis sueños e ilusiones Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación Es perder la cabeza y mi amor no te interesa Esas tus falsas promesas me llenan de tristeza Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Sí, sí, señor, somos Simones de corazón Somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz Sí, sí, señor, somos Simones de corazón Somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz San Simón San San Simón, querido Baila que baila, San Simón, goza que goza, San Simón Con nufla y estilo baila, San Simón USA Para olvidar tu querer, mi hija, para dejarte amar, mi hija, voy a tomar, pero para olvidar Y quiero que al morir tus ojos volvores por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar, pero para olvidarte No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento, quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo, si sabes cuándo te quiero, si sabes cuándo te amo, por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar, pero no para olvidarte Voy a tomar, pero para olvidarte ¡Suscríbete al canal! 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 Y no te diste cuenta Si me resultaron falsas Doridas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedabas? Quiero cuidarte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Ya muestro lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Fuiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a engañar Por tu amor como este No fue así que olvidar Y nadie sabrá Así que todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo perecía ¡Vámonos! ¡Marquen, marquen, muchachos! Bailando San señor Carrochando amores Con sals La solta moral Bailando Bajó la lluvia Báfame Bailando, gozando sin parar Bajo la lluvia yo te conocí Me enamoré de ti Mueve las caderas, morena Este es mi ritmo, ritmo camforal Que solo está aquí Morenita linda, mueve las bolleritas Bailando, gozando sin parar Yo necesito más de ti Suenan cascabelesas y olvido mis penas Conquistando mil amores Morena, te amo solo a ti Más respeto, papá San Simón, USA, papá Como siempre, junto a los mejores San Simón, USA San Simón, USA San Simón, USA Renovación Andina Dime por favor Dime la verdad Para qué demorar un final que es inevitable Dime lo de amor Sé que hay alguien más Que sigas aquí solo para no lastimarme Pero no sé que por más que quieras No se puede en mi manera Disfrutar el que te quiera Como te he querido yo Mi amor Y cada beso que me das Tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal Un vacío es una cachetada Cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada ¿Qué sentiste por mí? Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Una ráfaga mortal Es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal Un vacío es una cachetada Nada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada ¿Qué sentiste por mí? Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir San Simón, San Simón ¡Eso vamos, mis Simónes! ¡Eso es! ¡Vamos cantando! No tienes almas en palistas No tires esta puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío No olvides todo lo que digo Por alguien que Dice que me, no te dejes quemar, todo lo que quieres y debes comprobar, que todo lo que quieres es hacernos más Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos como te mentí, que mi amor es todo solo para ti Dice que me, no te dejes quemar, que todo se ve el mundo, mi amor, mi paz, de ser más esbalica, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós Más respeto, papá Tanto, dale, es gente, tanto, dale, es gente, tú, ha, tú, ha, tú, ha, tú, ha Sentimiento, sentimiento Arriba los corazones No me derramo No me derramo No me derramo No me derramo Para que nunca pierdas la fe No me derramo No me derramo ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Sí, señor! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! A pierdas la fe a pesar de todo, siente la esencia, siente el amor Y tienes que formar parte del universo, la tribuna se respirará Y tus defensivo nos mirará Luz abierta en la eternidad Las ojos que nunca jamás lo que se conteran Y el conmuevo desnudo llegar Para podernos encontrar Y así bailar y abrazar los dedos de emoción En pasión, de noche, de amor Mi sentimiento a flor de pie A tus pies, mamita, otra vez En serio propio, volvemos a bailar ¡Tú! Y también ¡Qué salud! ¡Hijate me! ¡Con traes a un corazón! ¡Vomés! ¡Oh p والوقias! ¡Palandí! ¡Ey! ¡Deste Bolivia! ¡Al el laghurus! ¡Coltando a un Brasil! ¡Hijate me! Somos les llueve sin mamá, porque nos matamos acá, y nos rey del daño, simplemente somos San Simón. Porque seguimos adelante, la nueva generación del folclor, vamos ahí. Estas son tal vez mis últimas lágrimas, que mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanzas, esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó, se acabó y todo terminó, que en mis ojos solo quedan lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó, se acabó y todo terminó, que en mis ojos solo quedan lágrimas. Se acabó, se acabó, se acabó. Lloré sin esperanza. Conforma esa solidad. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!